Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo y como sabéis y habréis visto en el último episodio, justo al final, pillamos y pillamos a lo lindo. Porque como andaba diciendo, por aquel entonces había una sala en la cual estaba, toda la parte de abajo estaba llena de TNT y justo es en la que estaba, en la que me encontraba. Así que nada, no sé ni como he conseguido llegar sin que me reviente, pero bueno, lo he conseguido, he aprovechado el tiempo que los spawns tardan en empezar a generar monstruos. Y bueno, vamos a seguir justo desde donde lo dejamos, que sería justo desde aquí. A ver, voy a poner una torcha aquí al final. Ahí estamos. Y nos cargamos a este príncipe. Venga, pesado. Vale. Vamos a romper los spawns, que nunca me acuerdo en qué lado están. A ver, quito esto. Vale, me van a dar, me van a dar. No, pues no. Me cago en sí, justo. Venga, fuera. No sé, pesado. Vale, ya he visto más o menos de dónde han salido. Vale, tengo todo el inventario descolocado. Voy a colocar esto por aquí. Porque voy a necesitar comer en nada. Ah, vale, vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Justo el último sitio en el que miro es en el que tiene que estar. Es que macho. Vale, fuera. Me cago en tío, es que... Tengo toda la mala suerte del mundo. Que con el único agujero que hay es quemando narices. Vale, ya estamos aquí. Y nos cargamos a este. Y vamos a seguir buscando los spawns. Aquí está. Vale, genial. Seguimos por esta parte. A ver dónde está. Por ahí no, por ahí no. Había algunos que estaban como en una segunda capa. Si no recuerdo mal de la otra dungeon. Creo que sí. A ver, voy a mirar en este, en esta zona. Vale, pues aquí parece que no está. Y por aquí me da que tampoco. Ahí tampoco. Y allí tampoco. Así que nada, esta sala estaría completa. ¿Qué hay por aquí? ¿Es simplemente cueva o sigue la dungeon? Vale, no. Simplemente cueva. Vale, voy a comer un poquito. Y seguimos. Pues no me esperaba, sinceramente. Aunque cuando empezó a explotar, estaba ahí explotando. En estado puro, ¿no? No esperaba que me llegara a matar, sinceramente. No lo esperaba. Ahí colocamos esto por aquí. Y seguimos. Vale, aquí dentro hay un spawn de zombies. Si no recuerdo mal. La puerta me la voy a llevar que lleva mucho hierro. Venga. No muere, macho. Vaya vida que tiene. Vale, ya está. Genial. Joder, ¿por dónde aparece? Me cago en su vida. No te atreves a pegarme. Joder, qué pesado, macho. Me deja acercarme. Huyo de él. Vale, genial. A ver. Vamos por aquí. Y esa sala la vamos a dejar por el momento. Aquí tenemos otra bajada. Y esto. A ver, a ver qué tiro. Tiro esto. Y me quedo con la puertita. Que como he dicho, lo podemos descargastear y lleva bastante hierro. Vale, seguimos por esta parte. Esto parece como un pasillo. Sí, justo. Es un pasillo. Está todo aquí como interconectado. A ver. Vamos para allá. Ponemos una torchica. Y empezamos aquí a dar calor. A ver. Miro aquí si hay algún spawn. Y lo quitamos. Genial. Fíjate que lo he visto por el rabillo del ojo, eh. Vale, seguimos por aquí. Estaba ahí. Mierda, 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 mierda. Pillo, pillo. Sí, es que todavía pillo otra vez. Todavía pillo otra vez. Sí, me ha roto el cofre. El par de las del creeper. Agua en la leche. Me tocan las narices los creepers, eh. A ver qué me interesa de aquí, qué me interesa de aquí. Lo que viene siendo nada, me da a mí. De aquí me interesa el casco este. Pero es que no tengo nada que tirar. No tengo nada que tirar. Bueno, en fin. Lo dejaremos por el momento. Hay otra sala. No sé si son errores de la dungeon o algo. Pero están como las paredes destruidas. Y unidas unas salas con otras. Esto, el otro dungeon era diferente. Esto no estaba así. A ver, ahí está. A ver si llego. Sí, justo. Vale. Genial. Y nos quedaría este lado. Si no, me confundo. A ver. Que no vea. Me cago en... Uff. Entonces, ya ves que llevamos una armadura decente. Si no, hubiéramos pillado ya un par de veces por lo menos. Porque nos han explotado dos creepers justo en la guerra. Vale. Esto por aquí. Y vamos a eliminar por aquí. Ah, vale. Esta sala ya sé cuál es. Vale. Me cago en, tío. No me dan ni tiempo. Vale. Quitamos esto. Quitamos el... Oh, un wither. Sí, señor. A ver que no me envenene. Toma, un hueso de estos. Sí. Sí. Joder. Es que quito, macho. Así. Ahora empieza la lucha como cada vez por saber qué tirar del inventario para coger otra cosa. A ver. Quitamos esto. Y aquí no hay nada. Vale. Genial. Ea. Que prueba, ¿no? Ea. Me ha dejado el casquito de diamante. Vale. Ahora cojo ese casco y volvemos a pensar que tiramos. Esto es horrible. A ver, a ver, a ver. Y ya no hay más, ¿verdad? Pues no hay más. Vale. Esta sala está asegurada. Voy a poner una antorchita aquí al final. Que nos ilumine un poco. Y ya está. A ver, voy a revisar los cofres. Y voy a dejar porquería varia. Lingote de cofres que no me interesa. No me interesa, la verdad. El pan, sí. Porque ya tengo panes aquí. Entonces no me ocupa más espacio en el inventario. Esto lo voy a coger el casco este. Pero no sé qué tirar. Un poco de cuarzo. ¿Qué tiene el casco a todo esto? Y mi fuego. Y rompibilidad. Me gusta, me gusta. De aquí, pues es que tampoco voy a coger nada. Las patatas. Para que no me ocupa más espacio. Así que no me importa. Los filet... Lágrima de gast. Esto hay que cogerlo sí o sí. Me da pena dejar este arco, pero... Hay que ir dejando cosillas. A ver. Y ya estaría, ¿no? Sí, vale. Pues vamos a seguir. Estupendo. A ver, ahora miro esa sala de ahí de la derecha. Me cago en. Ah, es este enano. ¿Dónde mierda está? Vale, genial. Estoy pesado. No, no me dejan en paz, eh. ¿A dónde vas? Eh, que estoy aquí. Aquí más son regrasados. Vale, voy a dejar estos pollos que están crudos. Y voy a coger esto. Que es un tema de nether y tal. Que es que me da muchísimo precio ir al nether a buscar estas cosas. Vale. Y esta sala era la típica sala que no había nada, ¿verdad? Ah, sí. Las calaveras de Wither. Voy a cogerlas. A ver si me dejas algo. No. Vale. Aquí no hay escaleras. Eh... Escaleras. Calaveras de Wither. Ahí tampoco. Bueno, voy a coger esta. Lo primero. Vale. Genial. Y vamos a tirar esto que estaba viendo por aquí. Que no... No es que me interese mucho. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Estas cuevas sin más. Así que por ahí no vamos a ir. Y vamos a seguir por esta zona. Hacia allá. Que no hemos ido hacia allá. Bueno, voy a comer primero. Y seguimos. Así. Vale. Genial. Genial, 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 genial. Y aquí están estos enanos, mancho. Qué pesados son. Qué pesados. Qué pesados. Creo que han muerto. Al quemarlo. Vale. Está aquí el spawn. Me cago en. Vale. Y a ver si ahora me da tiempo. Porque vamos. Vale. Vale. Vale, genial. Justo por el huequito he conseguido quitarlo. ¡Ea! Vaya caída que hay aquí, chaval. Para liarla muy gorda. Me ha parecido verlo, pero no. No, se ve que no. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Esto me lo llevo. Libros, porque tampoco me ocupan espacio. Esta poción de veneno sí que me llama la atención. Pero no tengo espacio para llevarla. Tío, es que hay muchas veces que el inventario se queda realmente corto, eh. A ver, vamos a abrir por aquí. Así ya marcamos que esta zona ya está completada. Y por aquí... No sé si habrá algo. Sinceramente. Vale, es otra sala como la anterior. No tiene más misterio. De acuerdo. Venga, venga, que hay salseo ahí entre los esqueletos. Y seguimos. Voy a entrar. Ponemos la antorchita como siempre. A ver si me da tiempo a romper aquí. Vale. No hay, tío. Así, aquí hay uno. Y no hay más. Madre mía, que poco había en esta sala, ¿no? El caso. Vamos a seguir por aquí. Y en esta sala me da... ¡Guau! ¡Pedazo de dungeon, chaval! Madre mía, que pasada, ¿no? Me llama mucho la atención ese cofre que hay ahí. No sé si ir... No, creo que lo voy a dejar por el momento. Y a ver si me acuerdo y vengo otro día a ver qué hay en ese cofre. Y a revisar todas las minas abandonadas que hay ahí. ¿Dónde estaba la bajada? Creo que estaba por esta zona. Ajá, ajá. No. Vale. Perfecto. No, bueno, ¿por dónde estaba? ¿Estaba por aquí? Sí, estaba aquí. Vale, vale, vale. Voy a marcar esto así. Esta sobra. Y nos vamos para abajo. Tío, la grava es un rollazo increíble. A ver, un bloque... No tengo bloques. No creo, tío. No tengo ni un puñetero bloque. He ido tirando los bloques para ganar espacio en el inventario. Ay, de verdad, de verdad. A ver qué tiro. ¿Qué tiro? Es que me da dolor tirar esta puerta, eh. Venga, va. Ay, madre del amor hermoso. Vamos a tapar directamente de aquí, que es la fuente. Y ya está. Y así ya no tenemos que poner otro bloque aquí, ni nada por el estilo. Es que... Bueno, en fin. Lo dejaremos ahí, aunque no me hace muy feliz. Seguimos por el piso inferior. Y, bueno, esto ya sabéis que conforme bajamos, esto se va poniendo cada vez más interesante. A ver, nos los empezamos a cargar por aquí. Ahí veo una araña a la izquierda. Vale. Ahora les empezará el arcador con el arco, de todas maneras. Y listo. Vale, genial. Voy a hacer una cosilla, a ver si me sale bien. Que es intentar llegar directamente a esta zona, que es en la que se encuentra el spawn. A ver, si lo veo, lo llego a ver desde aquí. Vale, justo en esta zona no hay spawn. Pero también... Ah, sí, sí, está ahí, está ahí. Vale. Pero creo que no voy a llegar... No llego, tío. Vale. Con esto me voy a cargar a la arañita esta y vamos a entrar por aquí. Y nos volvemos y ya entramos por la puerta normal y corriente. Esto me venía muy bien cogerlo porque en otras ocasiones he necesitado esto, que es lo que sueltan los murciélagos al morir. Y realmente es muy difícil de conseguir, así que me gustaría llevármelo y lo guardamos en nuestro cofre correspondiente a las cosas del mod del Quichery. Vale. Vale, voy a romper aquí y vamos para adentro. Voy a poner una torcha, como siempre, aquí en la zona central. Nos cargamos esta araña y buscamos por aquí el spawn, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, no hay spawn. Vale. Vale. Madre mía, los ruidos de los monstruos me están volviendo totalmente loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí tampoco. El que acababa de mirar y por aquí tampoco. Joder, macho. No va a haber más. Por aquí me da que tampoco... Uf, que sala más extraña, ¿no? A ver, voy a quitar toda esta porquería del medio, que no me interesa. Pues acaso hay que volver echando leches, pues que no me moleste. ¡Ea! ¿De dónde me ha venido esa flecha? A ver, voy a iluminar por aquí. Vale, vale, vale. A ver si le hago todo el lío. Vale. Espérate, ¿de dónde ha salido otro lío? Ahí le he hecho todo el lío con la columna. Vamos a seguir por este lado. ¡Ostras! Vaya sala. Me cago en. Me cago en. Vaya sala, chaval. Vale. No sé cómo lo voy a hacer. O sea, no tengo ni la más remota idea. Vale. He conseguido quitarlo. Está dando lagazos, cosa mala. Quiere decir que se están generando una barbaridad de monstruos. A ver, que no me venga ninguno por detrás. Pero tengo un creeper, eso es lo que más me preocupa. Qué pesaos. Qué pesaos. Es que los zombies, tío. Los esqueletos, bueno, te pueden dar la distancia y te pueden machacar un poco la vida. Pero es que... ¡Ostras! ¡Ostras! Me cago en. Infecto de Wither. Voy a comer. Qué susto me ha pegado. Madre del amor hermoso. A ver, voy a cerrar aquí y abrir por aquí. Y así puedo darle calorcillo sin que me dé. Y a ver si me deja uno de nuestros huesos tan preciados. ¿Qué utilizamos para...? ¿No nos ha dejado? No creo, tío. No nos ha dejado un hueso, tío. Mira que es difícil encontrar un puñetero Wither y no nos deja. ¡Ah! No creo. Me cago en. A ver si nos encontramos con otro. Los huesos estos negros que tengo aquí, el Necrotic Bone. Que nos sirven para poder craftearnos estos corazones que nos lo que hacen es ampliarnos la vida. Cosa extremadamente útil. A ver. Tengo más corazones rojos en casa. O sea que solo necesitaría los huesos para poder seguir crafteándome más. Madre mía, creo que tengo poder 5 en el arco. ¿Cómo aguantan tanto? Vale, genial. Ahí hay otro. ¡Joder, macho! ¡Qué pesados! Me voy a poner esto aquí. Venga, que casi me das, campeón. Vale. Me cago en ti, tío. Es que no me da tiempo a ir y sacar el pico y matarlos. Es que no. Lo cargamos. Y ya ha salido otro, tío. Es que no da tiempo. No da tiempo a matarlo y luego llegar y quitar el spawn. Es que no da tiempo. Definitivamente, no da tiempo. Hay un spawn de arañas. Espero que no empiecen a venir. Vale. Está ahí como encajado. Así que aquí probablemente pueda llegar. Me parecía que me estaba andando atrás. Me cago en ti, tío. Es que me pone de los mismos nervios. En serio. Que no me vas a matar. Pesado. Madre mía. Otra vez. Me estoy poniendo de muy mala leche. Y voy a acabar pillando. Así que, bueno. Yo creo que mejor que lo dejemos aquí. Y seguimos justo desde aquí en el episodio siguiente. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Mirad que guapo estoy. Madre mía. Inmejorable. Inmejorable. Estoy pillando. Si es que estoy pillando. Si es que. Madre mía. Me están poniendo de una mala leche increíble. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho. Aquí con mi mirada profunda. Os voy a dejar. Y bueno. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.